Entregamos hoy los premios de concurso municipal de escaparate de Navidad. Los ganadores ya son conocidos, ya que se comunicaron hace unas semanas. Pero la situación sanitaria nos ha impedido hacer este acto antes. Una oportunidad para promocionar el comercio a través de los medios de comunicación del municipio. Y es que el primer premio está dotado con una campaña de publicidad en el diario La Opinión, valorada en mil euros. Y el segundo premio consiste en un public reportaje en la cadena SER. Y el tercero da la posibilidad de colocar un banner de publicidad en los diarios digitales de Cartagena, diario Cartagena Actualidad y Cartagena de hoy. Además, los tres premiados recibirán el correspondiente trofeo que los acredita como ganadores de la campaña. La verdad que cuando estuvimos debatiéndolo fue un poquitín complicado, porque había escaparates muy buenos, muy interesantes. Y eso es bueno que tuvimos en debate, porque entrábamos en todas las opiniones habidas y por haber. Con lo cual, enhorabuena a los que habéis ganado, porque realmente os lo merecéis. Y ha sido un trabajo de esfuerzo y creo que mejor que os hayan premiado, lógicamente, por todo vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Y animaros a que sigáis. Que tengáis siempre claro que lo importante es el cliente. Que el escaparate está fenomenal, os lo habéis currado muchísimo, pero es para que el cliente venga. Y cuando venga el cliente tenemos que también tratarles bien. Y no hay nada más importante que el cliente y satisfacerles en esas necesidades que ellos tienen. Hay muchas peleas, hay muchas incertidumbres, pero de verdad, yo creo que el secreto pasa porque nunca, nunca dejéis de pelear, nunca os rindáis y seguís peleando. ¡Gracias!